¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. La estadounidense Lockheed Martin estuvo de nuevo presente en el IFAIR 2023, exhibiendo y promocionando diversas plataformas y sistemas de interés para las fuerzas aéreas en general, y de la región en particular. Infodefensa.com ha conversado con el desarrollador de negocios en América Latina, David Johnson, para conocer un poco más sobre la participación del fabricante estadounidense. Las aeronaves C-130H siguen siendo una plataforma vigente de la que la Fuerza Aérea Colombiana ha recibido recientemente varias unidades. ¿Lockheed Martin ha facilitado procesos para la actualización o la modernización de los aviones entregados a Colombia? La Fuerza Aérea de los Estados Unidos entregó los C-130H de Colombia a través del Programa de Exceso de Artículos de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos, lo que representa una asociación de larga data entre los Estados Unidos y Colombia. Como tal, la Fuerza Aérea Colombiana trabajará con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para personalizar estos C-130. Actualmente no estamos involucrados en los esfuerzos de actualización y modernización de la flota colombiana. Como fabricante de equipos originales OEM, Lockheed Martin está listo para apoyar a nuestros operadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea Colombiana, según sea necesario y solicitado para apoyar tales esfuerzos. ¿Cuáles entonces son las expectativas de Lockheed Martin para esta edición de FAIR? EFAIR es una oportunidad fantástica para reconocer una asociación de décadas entre Lockheed Martin y Colombia, proporcionando a nuestro equipo la oportunidad para enfocarse en el crecimiento continuo y la presencia tanto en el país como en la región. Nuestros lazos con Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana comenzaron en 1968, cuando la FA se recibió sus transportadores aéreos Hércules C-130 originales y continuaron creciendo con la entrega de helicópteros Black Hawk en 1988. Las tripulaciones de la Fuerza Aérea han demostrado continuamente las incomparables capacidades de estos dos caballos de batalla a través de ejercicios nacionales y regionales en apoyo de misiones militares, de mantenimiento de la paz, humanitarias y de respuesta a desastres naturales. El gobierno colombiano ha hecho pública su intención de definir su proyecto de modernización de su ala de casas. ¿Cuál es la posición de Lockheed Martin como fabricante de la aeronave ofrecida a esta nación, F-16 Block 70? Estamos listos para asociarnos y apoyar a Colombia mientras evalúa sus requisitos de seguridad y determina si el F-16 se ajusta a su estrategia de defensa nacional. Cualquier pregunta adicional con respecto a esta potencial venta militar extranjera debe ser dirigida al gobierno de los Estados Unidos. ¿Se ha especulado sobre los costos operacionales de las nuevas versiones del F-16? ¿Es realmente costoso operar? ¿Cuál es la realidad frente a otros modelos en el mercado? El F-16 es el caza de cuarta generación, el más potente y probado del mundo. Se ha producido y se siguen produciendo más de 4.500 unidades que actualmente vuelan en 25 países. Los operadores pueden confiar en la disponibilidad de piezas de repuesto durante todo el ciclo de vida de la aeronave. Sigue siendo el avión más rentable de la cuarta generación, en lo que se refiere a capacidades de alta tecnología y costes de ciclo de vida asequibles. Además, los bajos costos operativos del F-16 suelen ser inferiores a los de otras plataformas de cuarta generación. Los nuevos aviones de producción y las mejoras estructurales y de capacidades garantizan que la flota internacional del F-16 pueda operar hasta 2060 y más allá. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son los que mejor pueden hablar del costo global de adquisición del F-16. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.